La Novena de San José Te invito para que mires en esta Novena de San José que enfoca divinamente con el tiempo de cuaresma. Porque el tiempo de cuaresma es tiempo entonces de revisión, reflexión, conversión. Y qué maravilla poder reflexionar y poder ahondar la figura de San José llamado el Justo, Santo, Bueno, modelo fundamental de vida cristiana. Y nada menos que con la tarea, como dice la oración inicial que nos pone el Papa Francisco, que realmente él fue aquel que se nombró como custodio de Jesús, como compañero de María para cuidarla. Aquel que forjó en Jesús ese hombre humanamente perfecto. Por eso, celebremos entonces este séptimo día del Novenario de San José en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días, oración compuesta por el Papa Francisco. Salve, custodio de Redentor, esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Reflexión para el día séptimo. Recordemos siempre un texto bíblico y un comentario corto. Del Evangelio de San Mateo, capítulo primero. José, esposo de María, como era justo, no quería ponerla en evidencia. Resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. José era justo, nos acaba de decir el Evangelio. ¿Y quién es el justo? Justo es aquel que se ajusta a la voluntad de Dios. Es aquel que entra en la voluntad de Dios. Cuando tú logras ajustar la tapa de tu bolígrafo con tu bolígrafo, estás entonces ajustando una cosa con la otra. Justo es aquel que ajusta, adentra su voluntad en la voluntad de Dios. Y entonces se forma una sola voluntad. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo solo quiero ejecutar lo que Dios quiere cada día en mi vida. Eso fue lo que hizo San José y por eso el Evangelio de hoy nos lo presenta frente a dificultad, frente a dudas, frente a tomas de decisión fuertes, frente a discernimientos que requieren una gran prudencia, una gran fortaleza. Por eso hoy se nos invita a pensar en las virtudes cardinales, por otro llamado las virtudes morales. O sea, son virtudes que son como madre de otras que son precisamente la prudencia, ya la habíamos visto, la justicia, la fortaleza, también la habíamos visto, y la templanza. Cuatro virtudes que son como las cuatro paticas de una mesa donde yo puedo colocar todo, donde hay prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se puede construir una vida, una vida ajustada a la de Dios, una vida justa y buena como la de San José. Señor, Señor, nosotros, en este mundo de trabajos, de afanes, de contrariedades, a veces hasta de miedos, Señor, concédenos las virtudes cardinales que vivió de una manera tan clara y tan valiente de San José. San José. nuestro abogado en esta vida mortal. Tu vida fue tan pura que en todo eres insegundo. Después de María el mundo vio tan santa criatura y así fue tu ventura entre todos sin igual. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano cuando en tu santa mano floreció la seca vara y porque nadie dudara hizo el cielo esta señal. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. A tu muerte dichosa estuvo siempre contigo el mismo humanado Dios con María, tu esposa. y gloria tan prodigiosa canta el coro angelical. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste en cuerpo y alma glorioso y a los cielos victorioso a Jesús acompañaste y a su derecha te sentaste formando coro especial. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Allá está como abogado de todos los pecadores alcanzando mil favores al que llama tribulado. Ninguno desconsolado salió de este tribunal. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Pues eres santo sin igual y el Dios y de Dios el más amado. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Oración final. Glorioso patriarca San José cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Denme ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Que te bendiga el Señor en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.